El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por una migración ordenada y respetuosa de las leyes y las instituciones, luego de los hechos recientes en Tijuana, Baja California, donde un grupo de centroamericanos rompió el cerco policial para ingresar a territorio de Estados Unidos. Queremos una migración ordenada y respetuosa del marco legal del país, de las instituciones, pidió el mandatario durante su gira por Morelos, donde entregó la autopista siglo XXI, que conecta el Golfo con el Pacífico, y que requirió una inversión de más de 2.885 millones de pesos. Enrique Peña Nieto desea éxito al gobierno de AMLO en la última semana de su administración. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que deja un país mejor de como lo recibió hace seis años, y que deseaba Andrés Manuel López Obrador éxito en su gestión. ¿Te puede interesar? ¿Cuándo tomará posesión el nuevo presidente de México? Expuso que con los logros, avances y con las diferentes contribuciones que se han hecho México será una mejor nación, y vendrá un nuevo gobierno donde sin duda hay un punto enorme de coincidencia. Queremos tener una mejor nación, de menor pobreza, de menor desigualdad y de mayores oportunidades para los mexicanos. La administración que encabece que está por concluir su gestión ha hecho su contribución a este objetivo, y hago votos para que el próximo gobierno pueda cumplir también la misión que ha hecho frente a los mexicanos, que recibió un amplio respaldo de la gran mayoría de nuestra nación, y que deseó el mayor de los éxitos. El primer mandatario acotó que se está dejando un país, sin duda, mejor que el que recibimos hace seis años. Hay que decir, los logros de una administración no pueden atribuirse en exclusiva a una persona o a un equipo. Son logros de todo un país, expreso punto te puede interesar, en tres meses, popularidad de ANLO disminuye 9% detalló que con la suma de esfuerzos de generación en generación, de gobierno en gobierno es como se ha moldeado, y es como hemos venido construyendo esta nación que cada vez es más grande, cada vez es más rica y cada vez genera condiciones de mayor bienestar para sus habitantes. Gracias por la confianza depositada por un servidor, deseo a los mexicanos el mejor de los éxitos y que haya prosperidad, que haya salud y haya realización de propósitos y objetivos personales, remarcó punto en el evento e hizo un reconocimiento a los elementos de la Policía Federal de los que dijo son la mayor fuerza civil en seguridad, y que han coadyuvado a generar paz y tranquilidad a los mexicanos. Gracias por ver el video.